Hola, este va a ser un sencillo y breve programa en el cual yo voy a explicar el funcionamiento de un programa que voy a hacer en el cual si nosotros capturamos un valor, por ejemplo, yo capturo el valor 40, el programa me va a aparecer los valores anteriores al 40, que son 39, 38, 37, 36, hasta llegar al valor de 1. Bueno, estos programas son para ir desarrollando la lógica de programación e ir agarrando un poco de habilidad para utilizar los diversos, por ejemplo, los ciclos, las sentencias, etc. Como voy a no nada más necesitar capturar un valor, voy a declarar una variable de tipo entera, a la cual voy a llamar n. Voy a aparecer en pantalla, ingrese el valor. Y con la función sin, ingreso el valor y se va a almacenar en la variable n. Una vez esto, para que se ejecute la línea 9, se va a ejecutar el ciclo for, y aquí hay que poner atención. Les voy a explicar ahorita el funcionamiento de este ciclo for. La i, le vamos a dar el valor. A ver, hay que analizar. Necesitamos, supongamos que nosotros ingresamos aquí el 8. Como me va a mostrar los valores anteriores a ese 8, entonces el ciclo for tiene que comenzar en un valor anterior a ese 8. Antes que nada, voy a declarar una variable para el ciclo for. Una variable anterior a ese número 8, entonces i, este ciclo va a comenzar en n, que es el valor que ingresamos, menos 1. Es decir, va a comenzar en el valor 7. Y cuando va a finalizar, va a finalizar cuando i sea mayor o igual que 1. Es decir, me va a ingresar valores desde el 7, en este caso, hasta 1. Y va a finalizar cuando i sea mayor o igual que 1. Y se va a ir decrementando de 1 en 1. Abremos la llave del for, cerramos su llave. Y en cada vuelta del ciclo for, inicialmente, la i va a valer 7, ¿no? i va a valer 7. Va a valer 7. Y con la función co, me va a imprimir el valor de i. Es decir, el valor de 7. Aquí me dice que en cada vuelta se va a incrementar la i en 1. Cuando acabe este ciclo, va a comenzar otro, y ahora i se va a decrementar a 1. Me voy a imprimir el valor 6. Cuando acabe este ciclo, se va a decrementar a 5 y a 100 en cada vuelta, hasta que llegue a 1. Aquí me está diciendo que cuando i sea mayor que 1, igual, en este caso, pues finaliza el ciclo for. Y ya no me voy a imprimir más. Entonces, esta es la lógica de este ciclo for. Pero nosotros podemos, observa la diferencia que si yo le pongo el endline o se lo quito. Voy a compilar este programa que está muy rápido, muy, perdón, muy breve. Es un ejercicio de práctica. Está procesándose. Ejecuto. Y ingresa el valor. Voy a ingresar el 8. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Puedo ponerle yo un mensajito aquí para que no se vea tan... Así. Valores anteriores al... A, A, I. Para que me ponga ese valor que capturamos, voy a poner N. Y ahora observo una diferencia. Se está procesando. Esto tarda debido a... Depende de las características de cada computadora. Ingresa el valor. 6. Valores anteriores a 6, 5, 4, 3, 2, 1. Pero, ¿qué tal si yo los quiero poner? Aquí se están mostrando de arriba hacia abajo. ¿Qué tal si yo quiero mostrarlos a un lado? Le quito el endline. Y pongo separado por coma. Y va a quedar así. Observe la diferencia. En cada... Envuelta el ciclo, por va a aparecer una coma en vez de un salto de línea. Se está procesando. Una vez esto, ejecuto. Y observa la diferencia. Ingresa un valor. El 9. Valores anteriores a 9. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Esto es todo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!